hola amigos bienvenidos nuevamente a zero trader en esta oportunidad les quiero hablar de la visión que compartimos nosotros en zero trader de lo que es este negocio lo que es este emprendimiento o más bien nosotros vemos el trading como un negocio como un emprendimiento por lo tanto pues hacemos unas proyecciones y establecemos unas metas y unos objetivos esta tabla que voy a explicar en un momento es algo bastante sencillo bastante simple es cuestión de presentarse y cada uno dependiendo de sus objetivos de sus necesidades organizar y planificar su negocio no quiero decir con esto que esta tabla tenga que servirles a todos es simplemente un ejemplo y digamos como una opción o no una base para comenzar pues a planificar el trading lo primero es que tenemos que quitarnos esa mentalidad corto plazistas esa mentalidad de jornaleros del día a día de que es que me tengo que sacar un sueldo cada mes de que me tengo que sacar un salario de estar comparando cuánto me gano al día y bueno ese tipo de mentalidad corto plazista es fatal tenemos que superar es un poquitico y al menos comenzar a pesar a pensar por trimestres y por años listo es como la primera invitación ahorita teniendo esa proyección a un año vamos a suponer que nuestros gastos son de mil dólares aquí no vamos a meter nada todavía de la cuenta de nosotros simplemente vamos a hacer el ejemplo de que los gastos mensuales los gastos del mes de nosotros son de mil dólares y pues no sé por poner un valor como promedio vamos a hacer una proyección anual repito y la vamos a dividir por trimestres cuatro trimestres en el año cuál va a ser el objetivo que alcancemos ciertos valores de rentabilidad en cada trimestre es decir que en cada mes del primer trimestre alcancemos un 25 por ciento de rentabilidad lo que equivaldría a 250 dólares mensuales en el segundo trimestre y que alcancemos o logremos un 50 por ciento de rentabilidad en el tercer trimestre un 75 por ciento que equivale a 750 que para el último trimestre nosotros estemos generando el 100% de nuestros gastos estamos es decir que para el último trimestre estemos generando esos mil dólares mensuales hasta ahí estamos claros aquí no estoy hablando de capital de la cuenta de trading estoy hablando de un capital o una un valor de los de los gastos mensuales de la persona y los objetivos de rentabilidad que se trazan en cada trimestre y pues en dólares serían 250 500 750 mil quiere decir eso que al finalizar el primer año yo estaría generando mil dólares o el equivalente al 100 por ciento de mis gastos mes ahora tengo una opción de jugar con los retiros que en el primer trimestre yo no retire nada que en el segundo trimestre retire el 20 por ciento de lo que voy haciendo el 30 por ciento en el tercero y el 40 por ciento en el cuarto esto es opcional y ya depende pues de cada persona es como también para ir sintiendo que pues que el trading sea real y que si estoy retirando dinero de verdad cada mes ok bueno aquí otra tabla ya con con valores de pronto más totalizados cuál es la idea que en el primer trimestre generemos 250 cada mes es decir que serían 750 por los tres meses en el segundo trimestre generaríamos 500 dólares por mes para un total de 1500 si vamos a retirar el 20 por ciento mensual o del trimestre pues van a ser 300 dólares ok y terminaríamos un saldo final en ese trimestre de 1200 y así sucesivamente en el último trimestre vamos a hacer 1000 dólares cada mes para un total de 3000 y si estamos con este con esta opción de retiros que sería el 40 por ciento pues serían 1200 dólares de retiro y terminaríamos con 1800 es decir 3000 menos 1200 a 1800 miren ustedes cómo pudiéramos terminar el año listo con un total de 7500 dólares si utilizamos los retiros pues en el año se hubieran retirado 2175 dólares y terminamos con un saldo a favor de 4575 y a partir de ahí para el segundo año pues ya vamos a estar generando nuestro 100 por ciento de los gastos y entonces podemos aumentar o jugar otra vez con esta tabla aquí ya vamos por un 125 por un 150 por un 175 y por un 200 por ciento se supone se supone se supone que pues somos personas que ya tenemos que estar sacando de algún lado este dinero para nuestros gastos si no sé algún trabajo negocios emprendimientos pensión no sé de algún lado tenemos que estar sacando este dinero para para nuestros gastos mensuales es muy difícil entrar al trading y pretender que en el primer en el segundo mes ya queremos sacar el 100 por ciento de nuestros gastos es muy complicado la manera más difícil de hacer trading hacerlo de esta manera nos va a permitir que en uno dos o tres años nosotros vamos a tener un capital además de que vamos a estar generando cierto ya el 100 por ciento o el 200 por ciento de lo que necesitamos para vivir eso nos va a permitir tener un colchón en dinero y un colchón emocional listo o psicológico y ahí es cuando vienen las decisiones grandes bueno dejo mi otra actividad que me permitía generar estos ingresos para mis gastos es decir ese trabajo que ya estoy cansado lo quiero dejar o si es un negocio propio o mi trabajo me gusta mucho pues hombre ya voy a tener dos fuentes de ingreso y cada fuente de ingreso me está dando el 100 por ciento de mis gastos entonces voy a poder invertir el resto de dinero y generar o irme adelantando con los gastos de uno de dos de tres años por delante eso es libertad financiera esto es un ejemplo bastante sencillo simplemente como para hacer un bosquejo pues o una idea de lo que nosotros hacemos en CiroTrader con nuestros estudiantes una planificación un plan financiero ya va a depender primero de esos gastos mensuales de cada persona esto es muy personal entonces a partir de esto pues habría que mirar cuál es esa inversión inicial que debe hacer la persona el trading si dijimos que es un negocio pues requiere una inversión esa inversión será el capital de la cuenta o si va a ser una cuenta fondeada entonces para generar estos mil dólares e ir generando esto cuánto capital se va a necesitar podemos arrancar desde tres mil dólares desde cuatro mil dólares bueno repito va a depender de muchos factores que ya son muy personales y pues por eso no quiero hacer el ejemplo porque realmente es algo muy 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 personal o aplicable a una sola persona porque depende pues de factores únicos y exclusivos si pero más o menos para estos gastos con un capital de tres mil cuatro mil dólares uno ya puede estar comenzando ok o si es una cuenta fondeada pues hombre también excelente también es una opción las conclusiones olvídense de de esa mentalidad del mes a mes de jornaleros de que hoy me saqué lo de un mes hoy me saqué lo de un jornal de trabajo planifiquen su trading por lo menos por trimestres y con una proyección al año miren que si uno logra pasar el primer año y cumplir con estos objetivos pues ya va a tener un capital de colchón generado más el capital que inició listo si nunca hizo retiros pues el capital va a ser más grande va a ser de tres mil de siete mil quinientos dólares y ya se va a estar generando el cien por ciento de los gastos ahí repito es cuando ven las decisiones y yo puedo aguantar otro año sacando estos mil dólares para mis gastos y sigo con este sistema en el trading pues me voy a estar adelantando con mis gastos de uno de dos de tres años y ahí es cuando esto se pone interesante que hacer con ese dinero excedente pues hombre hay que invertirlo hay que crear un patrimonio deben tener muy claro que el trading es algo activo es una actividad es decir necesita de tu tiempo necesita de tu presencia ¿cierto? para poder generar dinero el dinero las rentabilidades o las ganancias que les va dando el trading traten de no gastárselas todas hay que invertirlas y crear un patrimonio ¿cuál es la idea? que ese patrimonio después solito en automático por decirlo de alguna manera pues nos pueda pagar ese estilo de vida que nosotros tenemos ¿dónde invertir ese dinero para ir construyendo un patrimonio? hay cientos de opciones y cientos de ejemplos en acciones inversión en acciones no estoy diciendo trading sino inversión en acciones en bienes raíces en ETF en bonos en negocios tradicionales en negocios de internet en fin hay muchísimas muchísimas opciones donde nosotros podemos comenzar a construir un patrimonio entre otras cosas porque si nunca construimos un patrimonio y solo dependemos del trading que es una pregunta que le hacen mucho a los traders que si uno vive el trading hombre pues sí pero no podemos depender solo del trading porque si yo dependo solo del trading no puedo sacarme un mes de vacaciones porque si yo no opero entonces ¿cómo voy a vivir? yo no me puedo enfermar una semana porque si no hago trading entonces ¿de dónde voy a sacar dinero? ese tipo de cosas esto es una actividad es un vehículo genial es una actividad que no tiene techo que no tiene límites que tiene muchísimas ventajas pero el dinero y las ganancias hay que invertirlas y crear un patrimonio crear una inversión y todo eso hace parte pues de la planificación de esa proyección financiera espero que este video les dé luces y saquen sus conclusiones y bueno cualquier duda la pueden dejar en los comentarios ¡suscríbete! 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 ¡Suscríbete!